Fue en la calle 34, número 5216 del barrio Malvinas Altas, en el nororiente de la ciudad, a las 4.46 de la mañana, cuando desconocidos acabaron con la vida de John Brisman Canchila Rodríguez y quienes dispararon contra su humanidad en repetidas ocasiones. Según los primeros relatos, la víctima había sido transportada hasta el sitio de su muerte por un motociclista quien habría recogido a Canchila Rodríguez en terrazas del puerto. Al llegar fueron abordados por dos sujetos quienes acaban con la vida de quien se supo presenta antecedentes penales. Las anotaciones de Canchila Rodríguez tienen que ver con los delitos de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes, como también hurto y fuga de presos.